Es un tema dedicado especialmente para el más estúpido Ese pinche Tizoc ¿Quién güey? Ese pinche Tizoc ¡Sí señor! Y ese es ese y dice ¡Los papis! ¡Compañe Kika! Estás enfermita Para la compañe Kika La está cuidando su estúpido ¡Ajá! ¡Gracias a los días de octubre! ¡O tal vez es gratis! ¡Organización Chacalosos de la Cumbia! ¡Los grupos de Venezuela! ¡Grupo Mijes! ¡El apartamento! ¡Y Grupo La Hiedra! ¡San Panchito! ¡Con la maldición! ¡Para Santi Guadalupe! ¡Para Jessica Loni! ¡Para mi esposa Cristina! ¡Para Antonio! ¡Y el más famoso Pequeño Power! ¡Y su familia! ¡En Caso! ¡El Guatilucho! ¡Perlucho! ¡Perlucho! ¡Lalga! 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 ¡Gracias a los niños! ¡Bajal! ¡No me dicen mentiras! ¡Ya siéntate estúpido! ¡Cuál es que se trata! ¡A una mujer! ¡El gigante de los sonidos en México! ¡Para un rajo a complácelos! ¡Con la comida en mi tierra! Para Adriana Lupita Para Juanita Aire Para Celia Unos besitos Y las niñas furchas Llegaron las niñas furchas Y la gente San Bartolito de Tadlauca Noten cabrones Ramírez Como dice Me vas apagando mi saludo, güey O te apago la planta, güey Llegaron mis seguidores Para un rojo Y quiero un saludo para un saludo Ese picho maldomero El Kiki Chocotorro El Roro Yona Cumbia Y mi tocayo Chano Ajá Entre ríos y cascadas Es pequeños Calígula Mejor esto Para una mujer ¿Esta noche con quién? Lleno de bar Organización L Para la compañía El Kiki En la escuela Y la güera De la vaca Báilen a sus estúpidos Y el Kiki Como yo Porque eres un estúpido Familia Cumbia De parte de organizaciones de acá Andele con engaña Y el piño Que no sabe Cómo es que se trata Paquita La de El bar Mira Pachos locos Pachos locos Echores Con siempre para siempre Es Pachos locos Pachos locos Y el Rojas Y el Rojas ¡Ayá! ¡Ayá! ¡Y el Rojas! ¡Y el Rojas! ¡Muchas traen matas! Nos traemos cartelones Pero que quede claro Somos de las mejores organizaciones Pequeños héroes Niños aztecas Y la raza Lorenzo Poeta Zelaya Toma el chocolate Paga lo que debes Toma el chocolate Paga lo que debes Ahí está la batata Zapatona Carlauca Paga lo que debes ¿Se va? Toma el chocolate Toma el chocolate ¿Cómo dice? Toma el chocolate Paga lo que debes Pequeñas prís Adicción solidera Un reje Ya en breve Viene la presencia De sonido de Fanti ¿Cómo no? Y se Ya no mames Tocame una salsa romántica Para todos los vividores Flores Magón Presentes La gente de las Flores Magón ¿Están presentes? ¿En dónde está Güell? ¿En dónde está Güell? La máxima potencia ¿Qué? Embria La máxima potencia Embria Esos bandos locos La banda más cotizada De Toluca Gus Largo Pancho El Roja Y el Tizot Esto que el otro Famosos del barrio Famosos del barrio Salud Chingaos Y las viejas Güey Luego ¿Por qué les dicen Estúpidos? Salud Para Para Toda Mirgonización Los chacalosos De la cumbia Los más pesados De San Pancho Hoy apoyando Oye güey Si es cierto Estamos trabajando Mucha cumbia Vamos a trabajar Una salsa Complácenos con la cumbia Del varón Cumbia Del chiflirito Estreno Para Piolín Power Belga La gente de Acahualco Claro que sí Famosos Neko Héctor Chure Y Sok Rojas Vidas Black Monster Dice Japón Algo de rock Ahí está Para Santa Gavia Puno Difanti ¿De veras quieren rock? No aguanta Aguanta Vamos a bailar una salsa señores Estelares de la salsa